La recolección del arroz en el estado de Andra Pradesh, en el sur de la India, es un escenario de plenitud. Sin embargo, aquí la agricultura atraviesa por dificultades. El clima se está haciendo impredecible y las sequías cada vez más frecuentes. Los campesinos dependen de cerca de millón y medio de pozos para regar sus campos. El bombeo indiscriminado de los acuíferos poco profundos que comparten muchos campesinos ha causado un descenso anormal del nivel de la capa freática. Cuando un pozo se seca, un campesino pierde su cosecha. A menudo debe dinero que pidió prestado para perforar o profundizar el pozo. Miles de campesinos se han visto de pronto en medio de campos yermos con los prestamistas rondando a su alrededor. Esta situación ha terminado en forma trágica. Incapaces de pagar sus deudas, unos 150.000 campesinos indios se han suicidado en los últimos diez años. Estos campesinos han encontrado una solución mejor. Han aprendido a controlar la cantidad de agua subterránea que existe al comienzo de la temporada agrícola. Tan solo plantan los cultivos que necesiten esa cantidad de agua. Nageshara Rao solía cultivar tan solo algodón. Las lluvias del monzón fueron escasas este año, por lo que contó con menos agua para el riego. Tenía que decidir qué plantar con un menor consumo de agua. Nageshara y su esposa Sali están orgullosos porque sus hijos pronto terminarán en la universidad sus estudios de agricultura. Es uno de los 6.000 campesinos del estado que han recibido formación en gestión de aguas subterráneas, en un proyecto que lideran ONGs indias bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lanzado en 2003, el proyecto ha atravesado numerosas dificultades. El proyecto requería maneras de formar a los campesinos en hidrología y animarles a crear comités para la gestión de las aguas subterráneas. Konda Reddy lidera el equipo que trata de desmitificar la hidrología. Ambati Shridevi organiza encuentros de campesinos para hablar sobre el agua. Es también una campesina de éxito. El profesor Das ideó que fueran los campesinos los que controlaran ellos mismos el agua. Lidera el equipo del proyecto. Este es realmente cost-efectivo porque el único input que el proyecto ha dado es científico y el desarrollo de la habilidad. El gobierno de India está muy impresionado por el impacto que el proyecto ha generado. Ahora, en el próximo cinco año plan, el EPI-FAMS modelo ha expandido a todo el país. El hidrogeólogo estudiando en la universidad, trabajando durante 20 años y escuchando a la agricultura cómo estimar el agua. Es un saludo increíble. A experts del pan de areal ola. Más información www.más información www.más información www.más información.org Gracias.